Contando sobre cómo surgió mi idea para el futuro fue específicamente leyendo para la universidad sobre las ventajas y los impedimentos que ha tenido la región de América Latina para poder integrarse efectivamente. Debo decir que me ayudó mucho la pregunta y idea que propuso CAF y desde ahí pude organizarme y poder desarrollar mis ideas para poder empezar finalmente a escribir, que creo que eso es lo que más cuesta. Cuando me enteré que gané fue una sensación de felicidad, de emoción inmensa porque pude asesorarme que un líder tan importante para la región de América Latina como lo es Luis Carranza, el presidente de la CAF, leyó mi ensayo y consideró que las medidas que propuse son buenas ideas para enfrentar los desafíos que tiene la región en el año 2030. Fuimos aquí, de Ecuador, y vivimos una experiencia fenomenal. Poder conocer y conversar con políticos, con líderes de opinión, con académicos. Por esto, los invito a participar y enviar sus ensayos a la segunda edición de Ideas para el Futuro de CAF.